Muy buenas, bienvenidos de nuevo a mi canal a un nuevo video para amarte no se quien me viene a hacer un video sobre este juego y quiero subir un nuevo adorno esto antes de empezar quisiera decir sobre un nuevo adorno el golden page que estoy haciendo y también antes de empezar otra vez por lo que sea pedir disculpas ya que también ya no se han venido en un lugar de la historia de eso y por eso no he podido subir video espero que me entiendan y bueno, vamos a empezar ya esto también quisiera decir que si quieren me ayudar totalmente en colegios y en facebook como Jiren Martínez etc y este tipo de cosas y estoy activo en este tipo de grupos entonces estoy muy bien hola muy bien y estoy eliminados a ganar un nuevo video para el golden page uno de los juegos más viejos que se ha jugado aquí en el canal y si, he decidido hacer un video sobre este juego voy haciendo la rota genocida sorry aquí está y vamos a ganarle a Onda bueno, aprovecho para decir que te suscribas y que sin más nada dejes de tu like y este tipo de cosas y hagamos esto ey 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 un line me ha dicho que no me hace que a ti dice que has hecho daño muchas veces pero eso no es cierto porque no ey por que no me respondes y, y, y a ti vienes o 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